Necesito que los observadores de nosotros les den copia de las actas y los dejen entrar a los salones. Es lo único que te pido y lo hago ante la cámara porque vengo de allá y se forma un enredo. ¿Tú te imaginas como esto? Porque no nos quieren dar copia. Pero bueno, sí. Algunos resultados han salido de noticia, en este caso la presidencia, probablemente ahora el señor José Raúl Mulino, su punto de vista y han salido otros candidatos. Ah, sí. Bueno, felicito. Esto es un torneo electoral. Yo siempre señalé que se tenía que respetar los votos de todos los ciudadanos y que la Corte no debía entrometerse. La Corte no solamente persiguió, sino quiso judicializar y entrometerse a través de fallos electorales para cercenar la democracia de Panamá. Gracias a Dios eso no pasó porque vinieron de organismos internacionales y no se atrevieron a hacerlo. A mí me pasó. Y yo dije que después del 5 de mayo yo voy a presentar las pruebas contra los magistrados de la Corte. No lo hago en este momento porque sabemos que la Comisión de Creenciales la maneja el diputado Raúl Pineda y de él no podemos esperar nada. Bueno, felicito al señor Mulino que ya veo que los resultados están avanzando y estamos esperando también los resultados para lo que serían representantes, alcaldes y diputados. ¿Usted ha superado en porcentaje al candidato del PRD? Bueno, no sé, lo que pasa es que vengo de la escuela Luis Martín donde no nos quieren dar las actas. Y entonces, Osman, por favor, te pido a través de todas las cámaras que dejen entrar a los observadores para tener las actas porque no vaya a ser que en el traslado no puedan cambiar resultados. Eso es lo que me... Vengo de allá, o sea que no sé cuáles son los resultados. Bueno, yo le digo algo, la candidata más pobrera, yo no tenía ni una valla en toda la República de Panamá. Yo no tenía plata para publicidad. La única publicidad era cuando ustedes me daban las entrevistas. Entonces, estar a un nivel de una persona que se gastó millones de dólares en presupuesto y en nombramiento no está nada mal, ¿verdad? Porque de verdad yo no tenía absolutamente nada. Yo todo lo hice con la iniciativa, creatividad y sobre todo dando el corazón, como dice, como The Break Heart. ¿Qué lectura da usted de ese resultado? Bueno, me sorprende de lo que ustedes me dicen. Mira, a pesar de no tener millones, a pesar de no tener dinero, no tener presupuesto, yo me concentré básicamente aquí en San Miguelito. Tener estos resultados, sobre todo que me acaban de decir que estoy saliendo bien en la comarca y Boca del Toro, es porque ellos se dieron cuenta de que yo soy una persona de verdad, que soy oposición y siempre he dicho la verdad. ¿En la alcaldía, Zulay? Bueno, para que vean, porque les digo, ellos les gusta cuando yo les digo Niagare, Barro Blanco, Niagare, Hidroeléctrica, porque ellos se parecen mucho a mí. Somos personas ambientalistas, cuidamos el medio ambiente, queremos a los seres sintientes, a los animalitos, entonces ellos se identifican conmigo. Yo los admiro a ellos, porque cada vez que ellos salen a las calles a protestar para que tengamos el combustible más barato, para que tengamos comida más barata, yo creo que ellos se identifican con las luchas que yo he hecho siempre a favor de ellos. Zulay, con las declaraciones que usted nos está dando, ¿quiere decir que usted reconoce ya la victoria del señor Raúl Mulino? Claro, por supuesto, por supuesto, ya se marcó una tendencia, así que me queda más que felicitarlo, señor José Raúl Mulino, por favor tome en cuenta las propuestas de todos los candidatos, porque había muchas que eran buenas, y sobre todo para que podamos ayudar a todo el país. Eso es lo único que le pido, sea humilde, no se rodee de aduladores, por favor, escuche al pueblo panameño y no judicialice a las personas que cierran calles, porque cuando se cierran calles es porque las personas se sienten asfixiadas y no encuentran ninguna respuesta, y yo creo que ahora como presidente de la República usted tiene que integrar a todos los panameños. Ese es mi mensaje para el señor José Raúl Mulino. Y en la alcaldía de San Miguelito, ¿qué ha visto? La candidata Irma Hernández señalaba que usted mentía más temprano cuando decía que había un pacto con el señor Pineda. Oye, sí, mira, a mí me llamaron varios diputados que me voy a reservar, me llamó a un diputado que es colega mío, y dice que a él lo llamaron y le pidieron el voto para Irma Hernández, y él dijo, no, yo voy a apoyar a Zulay Rodríguez, y que ya le habían señalado que el señor Raúl Pineda, en su desesperación, yo me imagino Raúl buscando cómo salvarse, le dijo que le iba a poner los votos a Irma. Pero eso es muy tarde, él tenía que haber hecho eso un mes antes y no con dos días de anticipación, porque una cosa son las bases y otra cosa es el círculo más cercano del señor Raúl Pineda. ¿Qué le dice a sus seguidores? ¿Cómo van esos números? Sabemos que todavía no han empezado por la alcaldía de San Miguelito a contar. Bueno, humildemente, yo pienso que gano, porque tú viste cubriendo conmigo y te diste cuenta que me saludaban los CD, me saludaban los panameñistas, me saludaban los RM, me saludaban los PRD, y que me decían, ya te apoyé, ya te apoyé, ya te apoyé. Pero es porque yo les decía, o ustedes quieren que sea Raúl Pineda, siga con su feudo, o simplemente denle la oportunidad a una persona que quiera realizar la propuesta para que San Miguelito les vaya mejor. Incluso, señor José Raúl Molino, acuérdese que usted también, con el señor Ricardo Martinelli, que yo hablé hoy en la mañana con él, señalaron que van a ser el Metrocable, Mercas San Miguelito, la zona industrial, y vamos a poner a San Miguelito que sea un lugar turístico, seguro, con empleo, y sobre todo, mira, que la gente necesita trabajar. Así que yo estoy segura que el señor José Raúl Molino tiene que llamarnos a todos los candidatos para que estas propuestas sean una realidad y el país siga hacia adelante. Felicitaciones al señor José Raúl Molino. De quedar en la candidatura de la Asamblea y en la Alcaldía, ¿cuál usted escogería? La Alcaldía, por supuesto. Yo me iría por la Alcaldía, yo siempre le diría a usted que es la Alcaldía, pero yo estoy apoyando a mi nómina para que los 200 proyectos de ley, que me quedaron 150, sean una realidad.